¡Sí se pudo! Gracias a la experiencia de otros estados que en Puebla se están haciendo bien las cosas. En otros estados decidieron por un cambio y por un cambio favorable al nuestro, al que viene trabajando directamente en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, Martérica. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir adelante. Se ha hecho mucho, pero hay mucho más por hacer. Hoy tenemos un compromiso mayor. Y mayor, ¿por qué? Porque los ciudadanos volvieron a creer en nosotros. Y esto nos obliga a tener un compromiso mayor. Lo dije con los otros gobernadores también electos hace unos días en el CEN del Partido de Acción Nacional. Y hoy lo ratifico ante ustedes, lo ratifico ante los medios de comunicación y lo ratifico como siempre, lo he dicho a las creencias de todos, lo ratifico ante Dios. Muchas gracias, que Dios los bendiga. ¡Bravo!